Durante su historia, la Universidad Internacional de la Florida ha realizado miles de experimentos, pero crear el primer simulador de huracanes en Estados Unidos definitivamente es un experimento tormentoso. Con el apodo de la pared del viento, se puso a prueba un nuevo sistema para mejorar los diseños y materiales de construcción que fallaron bajo el feroz asalto de Andrew. Desde Clavos hasta Texas se pusieron a prueba para corregir los errores cometidos en el pasado. Con 8.400 caballos de fuerza, 12 ventiladores industriales de 1.8 metros de diámetro que integran el sistema que reproduce la intensidad letal de un huracán, demostraron cómo en pocos minutos se desmoronaban los techos en un gran hangar de acero que forma parte del Centro de Investigación de Huracanes. Una instalación de 8 millones de dólares que fue fundada como legado de la destrucción que dejó Andrew, que hace dos décadas azotó la Florida con vientos de más de 170 millas por hora. Con la amenaza de Isaac en el Caribe y al cumplirse 20 años del devastador paso del huracán Andrew, este tipo de simulacros creados en este laboratorio universitario cumplirá su objetivo, salvar vidas. Fernanda Valdivia, Soy TV.